¡Suscríbete al canal! Estamos de inmediato con el proyecto que abrió los fuegos en la tabla en la jornada de día martes 5 de marzo. Me refiero al proyecto que regula el ciberacoso en la comunidad escolar. La propuesta avanza en establecer la necesidad de que los establecimientos educacionales cuenten con planes de gestión sobre convivencia escolar, que incorporen un protocolo preventivo de estas conductas, así como planes de promoción del buen uso de los medios tecnológicos o digitales de comunicación, junto con medidas reparatorias para la víctima y su familia. El ciberbullying es solamente la traducción por medios tecnológicos de un cambio societario, en el cual la violencia, el desprecio por el otro, el no importarnos qué pasa con el otro después de nuestras acciones, están dando como resultado problemas de autoestima en los jóvenes que los van a dañar permanentemente para el futuro. Por ejemplo, empodera al encargado de convivencia escolar, lo obliga a generar un protocolo para las situaciones de abuso y ciberbullying, y en la eventualidad de que no haya ese protocolo, empodera al Ministerio de Educación para hacerlo. Y por lo tanto, obviamente, ahí hay un rol muy importante en materia de cómo el encargado de convivencia escolar se hace cargo de eso. Siguiendo en el área de la educación, la sala aprobó y envió al Senado el proyecto de ley que amplía la protección de los integrantes de la comunidad escolar. La iniciativa fue aprobada en general el pasado 16 de enero, pero fue objeto de indicaciones que obligó a la elaboración de un segundo informe de la Comisión de Educación. Este texto define que el resguardo de la convivencia escolar debe considerar deberes de actuación de los establecimientos educacionales, mandatándolos a desarrollar instancias educativas respecto a la violencia en todas sus formas, dirigidas a todos los integrantes de la comunidad escolar y a disponer de procedimientos y mecanismos para asegurar la protección de las víctimas de violencia que garanticen imparcialidad, privacidad y seguridad. Lo que busca es establecer concretamente los deberes de actuación de los establecimientos educacionales ante estos hechos de violencia, sin perjuicio de los deberes legales que tienen de denunciar delitos. La autoría, en este caso un director o directora de escuela o los profesores, establece procedimientos. O sea, que haya una actualización de los manuales de convivencia, de los reglamentos internos que aseguren explícitamente los derechos, la privacidad, por ejemplo, el debido proceso ante casos de violencia, tanto para la víctima como para el victimario. Sobre todo, por ejemplo, en los casos de ciberbullying, cuando el victimario es un menor de edad, es necesario también reparar a aquellos niños porque la violencia que ejercen probablemente ya la vivieron anteriormente ellos como víctimas. Y que todos los procedimientos tengan un enfoque, obviamente, correctivo, pedagógico y no solamente punitivo. Entre sus normas indica que cada establecimiento dispondrá de procedimientos objetivos establecidos en sus respectivos reglamentos internos que aseguren la protección de víctimas, víctimas, víctimas y cualquiera afectado por actos de violencia escolar diferenciados para cada estamento de la comunidad educativa, con especial énfasis en evitar la revictimización. El día miércoles 6 de marzo, la Sala de la Cámara aprobó y despachó al Senado el proyecto de ley que modifica penas de inhabilitación. La iniciativa modifica el Código Procesal Penal con el fin de reforzar el deber de los jueces de indicar de forma clara, precisa y específica cada una de las penas principales y accesorias que corresponde imponer. El texto también modifica el Código Penal con el fin de unificar el tratamiento de las penas de inhabilitación absoluta para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad que pasan a tener siempre el carácter de perpetuas, eliminando la distinción actual entre víctimas menores de edad con más de 14 años y víctimas menores a esa edad. Es que toda la sentencia ejecutorial a personas que hayan cometido delitos contra menores, ¿verdad?, se señala expresamente en la sentencia que va luego al registro civil, de manera tal que se pueda llevar un registro que realmente dé cuenta de personas que tienen inhabilidades perpetuas de por día para trabajar con personas que han cometido delitos contra la infancia en particular. Y eso es muy importante, eso era muy importante también hacer ciertas reformas en la ley de educación, ciertas reformas también en la ley de transporte, que regula el transporte para pasajeros menores de edad o pasajeros escolares. En el contexto de la discusión, la sala aprobó por 149 votos a favor una indicación presentada por el Ejecutivo en la que se señala que en el mes de diciembre de cada año el Ministerio de Transportes remitirá al registro civil una nómina de los conductores y acompañantes que figuren con inscripción vigente en el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares, con objeto de consultar si estos presentan anotaciones en el Registro Seccional de Inhabilitaciones del Ministerio de Justicia. Durante la jornada del miércoles 6 de marzo, la sala aprobó la moción que modifica el Código Penal para establecer un tipo especial de lesiones por agresiones en contra de profesionales que prestan servicios en establecimientos educacionales y también a funcionarios de los servicios de salud. Así lo manifestaron uno de sus autores, el diputado de la democracia cristiana Mario Venegas y la presidenta de la Confusam, Gabriela Flores. Y lo que hace este proyecto es decirle al conjunto de la sociedad y especialmente a los agresores que han entendido que es normal que cuando no les gusta una acción de un funcionario o una medida que toma un funcionario, un profesor, un médico, un asistente de la educación, una funcionaria, ¿no es cierto?, paramédicos, que no puede usar la violencia, que no puede agredirlo. Al contrario, a partir de ahora, y espero que se apruebe próximamente en el Senado, aquel que agreda a un funcionario de la salud, aquel que agreda a un funcionario de la educación, se expone a penas muy alta. Porque se siguen golpeando los trabajadores de la salud pública de este país, en especial a quienes trabajamos en los centros de atención primaria, de Erika Magallanes. Todos los días nos agreden a un funcionario, ya sea médico o conductor, y eso no puede seguir ocurriendo. No son los usuarios en este país quienes se han apoderado de la violencia en los centros de salud y en los hospitales es la delincuencia. La propuesta parlamentaria consigna que el que hiera, golpee o maltrate de obra a un funcionario o trabajador de un servicio de salud o a un docente personal asistente de la educación o manipuladoras de alimentos que presten servicios en establecimientos educacionales, prebásicos, básicos y medios, en instituciones reconocidas por el Estado, en el ejercicio propio de su cargo o con ocasión de él, será castigado dependiendo de la lesión con penas que oscilan entre presidio mayor en su grado medio, es decir, 10 años y un día a 15 años, y multas de 11 a 20 UTM o prestación de servicios en beneficio de la comunidad. Diputados que han manifestado su voto favorable, han cambiado de criterio cuando años atrás señalaban de que el aumento de las penas finalmente no disminuía la delincuencia, que el aumento de penas finalmente no protegía a las víctimas, y hoy día este cambio de criterio me alegra mucho, porque abre la puerta para que el día de mañana también se puedan presentar otras iniciativas que endurezcan las penas para disminuir la delincuencia en nuestro país. Durante el día 6 de marzo, la Sala de la Cámara realizó una sesión especial para analizar el grave problema que afecta a los usuarios de peajes y TAC, específicamente lo que tiene que ver con las tarifas, los cobros y la seguridad. Para esto llegaron hasta la Sala de la Corporación el ministro y el subsecretario de Obras Públicas, junto a la dirección de concesiones, los que estuvieron presentes en esta instancia. Los invito ahora a escuchar las declaraciones del diputado Tucapel Jiménez y de la diputada Jimena Osandón. Las autopistas cumplen una función, pero lo que el chileno y chilena están indignados es de los abusos. Estas autopistas, por dar ejemplos, no ciertos cortos, son lo único o la única empresa en Chile que pueden reajustar su tarifa de acuerdo al IPC más un reajuste real del 3,5%. Yo siempre lo he dicho, ojalá cualquier trabajador y trabajadora tuviera esa posibilidad de reajustar su sueldo de acuerdo a la inflación y un reajuste real. Todos sabemos cómo partió esto, cuando se cobraban las multas, 40 veces la multa, hoy día se ha bajado eso, pero también es abusivo. Que cuando tenemos y circulamos por una vía concesionada y por algún motivo nuestro ataque está malo o no hemos pagado ese día ese permiso para circular, nos cobran una UTM por cada pórtico que pasamos. Entonces no existe relación a 6 mil y tantos pesos que yo pago por un pase diario y cuando a mí, yo no estoy diciendo que estoy favoreciendo la infracción, lo que yo estoy pidiendo que sea justo el cobro de la infracción. No puede ser que hay personas que nosotros hemos visto a través de Facebook que más de un millón de pesos tienen infracción y sobre todo en este periodo se dan cuenta porque viene la renovación del permiso de circulación. El jueves 7 de marzo la sala de la Cámara despachó a ley el proyecto que da reconocimiento legal al pueblo afrodescendiente chileno. La iniciativa, conforme al texto aprobado, otorga el reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente chileno y a su identidad cultural, idioma, tradición histórica, cultura, instituciones y cosmovisión. Si bien es cierto que no es un pueblo originario, sin embargo es un pueblo que ha conformado, que ha construido y que es parte de Chile, es parte de nuestro país y en especial parte de una región tan importante como la región de Arica y Penanacota, donde gran parte de la población justamente es afrodescendiente, donde son parte de nuestro ADN, donde son parte de nuestra cultura, de nuestra identidad. Por tanto es de justicia reconocer y hacer un país más justo y reconocer lo que han aportado, lo que han hecho, su existencia, su identidad. La medida para nosotros es un hecho histórico, inédito en el país, reconocer a los afrodescendientes chilenos en el diseño internacional de los afrodescendientes por el reconocimiento, la justicia y el desarrollo es un derecho que esperamos sea cumplido ahora. Es un reconocimiento que estén censados, que saber cuántos son, que ya está en cierta medida involucrado el censo, pero indudablemente que la alegría que ellos imparten cuando salen en la calle, milas de personas con sus trajes, con sus atuendos especiales, su música, sus tambores, alegran la vida a los ariqueños. Y de verdad que bien vale la pena que sea reconocido como organización, porque ellos están en una asociación que es muy importante en nuestra comunidad. La Sala de la Cámara de Diputados también dio su aprobación a una propuesta nacida en moción que reconoce el genocidio ocurrido con las etnias Selknam, Onas, y Aonikenk, de Huelches, y que autoriza a erigir un memorial en la comuna de Porvenir. La iniciativa da el citado reconocimiento al genocidio que afectó a estas etnias durante el poblamiento de la zona austral del país. El pueblo Selknam y Aonikenk fueron pueblos ancestrales, pueblos indígenas, pueblos que pertenecieron al territorio magallanes, y por lo tanto a través de la diversa colonización ellos fueron exterminados. Por lo tanto aquí lo que hubo fue un genocidio, y de los cuales el Estado chileno al día de hoy no ha logrado escribir la historia ni repararla, porque ellos no la han podido escribir. Y la verdad es que fueron exterminados, y en estos momentos no tenemos un pueblo originario, no tenemos los Selma en nuestra tierra del fuego, por lo tanto es un pueblo que fue sacrificado, y que incluso se trajeron, fueron exportados, por así decirlo, a París, donde fueron exhibidos 11 Selmas, entre ellos un niño de 8 años de edad, y fueron exhibidos como una rareza, y lo que se conocía como un zoológico humano. Tenían toda una cultura donde podría haber sido traspasada. Yo considero que cuando uno tiene un pueblo de esta naturaleza, es toda una tradición, una cultura que debemos reconocer y respetar. De esta manera comenzamos a cerrar este primer capítulo de esta nueva temporada de Semana en la Cámara, donde conoció el desarrollo de los proyectos de ley del 5 al 7 de marzo en la Sala de la Corporación. Desde el hall El Pensador, el equipo de Semana en la Cámara les saluda y los invita a que nos encontremos la próxima semana en una nueva edición. Como siempre le invitamos a que pueda acceder a todas nuestras plataformas www.cámara.cl, www.cdtv.cl, para que se informe de estas y otras noticias legislativas. Además, el canal siempre está para que usted pueda ver la agenda cultural y las noticias legislativas. Nos encontramos la próxima semana en una nueva edición de Semana en la Cámara. ¡Gracias!